Contigo me siento, me gusta, tú, que cuando vengo me gusta Contigo yo, estoy amaneciendo, diciéndote, que contigo me siento, me gusta A mí me siento, me gusta, tú, y no eres verdad Tu figura tu hermosura, tú tenés un poquito a la perfección Y como vengan, ven y tú también lo haces, ya se muerde como no sé Oye El único que no haces, ya se muerde como no sé Y como vencido, no mol mods a ver conmigo Y como vencido en mi vestido El único que no haces, ya se muerde como no sé Y mi manera que sorprendido Con manera de hacerme fácil Si has compartido, tú, que cuando vengo yo Contigo yo, estoy amaneciendo, diciéndote Pero si yo me siento, me gusta ¡Tú!